Empezamos nuestra serie de correcciones posturales con un error muy típico que tenemos al dibujar. Como podemos comprobar, ahora mismo Lucas tiene una postura incorrecta. ¿Por qué? Tiene las cervicales demasiado inclinadas hacia adelante y hacia abajo. Esto supone una tensión muscular muy fuerte para esa zona. ¿Cómo podemos corregirlo? Levantando un poco la barbilla y la zona donde está dibujando. De esta manera no sufrirá tanto la musculatura. Dibujar cuando no se hace bien duele. Si te pasa esto, es probable que cuando hayas estado dibujando hayas mantenido una mala postura corporal. Para solucionar esta circunstancia, aquí en la Universitat de Les Illes Balears y dentro de la asignatura Expresión Gráfica en Edificación hemos contado con la ayuda de la también profesora y doctora de nuestra Universitat, Pau Martínez. Pau Martínez es fisioterapeuta. Pau Martínez nos explica a lo largo de toda esta serie de vídeos toda una serie de ejercicios de estiramiento y también toda una serie de indicaciones para corregir tu postura corporal. Y recuerda tienes más información sobre este y otros temas desde la página web de la asignatura www.expresiografica.es